Aplausos Estamos viviendo un momento muy lindo. Hay que felicitar a las chicas de Palabras Mayores que están haciendo esto, esto que no a todos se les ocurre. Al contrario, por ahí se piensa que los viejos para qué sirven, los viejos molestan. No es así. Al contrario. La vida no tiene ningún sentido sin los abuelos, sin los recuerdos, sin el pasado. Azucena Garmona. Fuerte el aplauso para él. Estoy muy emocionada porque el hecho de sentirse homenajeado después de una vida de tanto trabajo sin haber pensado nunca en dar, recibir, dar, recibir. Estoy recibiendo la emoción de ustedes y dándoles a ustedes mi felicidad. Sofía Weissbord. Adelante, Sofía. Bueno, nuevamente, muchas gracias. Fuerte el aplauso. Acá vamos a ganar a Sofía con el premio de... Acá tenemos dos cosas, dos bellezas de la comedia cordobesa. Este homenaje es un trayectoria, un ejemplo de vida porque tiene luz en el alma. Fuerte el aplauso para la señora Elvira Ceballos. Realmente es un placer, es una alegría muy grande. Insisto, no sé si después de toda la gente que voy viendo que dice y hace tantas cosas y que son tan valiosos, yo soy capaz de merecerlo, no me das así, ¿no? Y yo lo quiero dedicar a todas las personas que como Cecilia, que como su equipo, hacen cosas así. Deben ser homenajeadas realmente por pensar en lo que nadie piensa. Así que muchísimas gracias de todo corazón y también se lo dedico a usted. Gracias.